La alcaldesa de Actopan, Tatiana Ángeles Moreno, comentó que luego de superar los estragos de la pandemia y de realizar la vacunación al 100%, se está enfocando fuertemente en la ejecución de obra pública para las principales colonias y comunidades. En el caso de obra pública, que es la parte vital creo que para toda la población, este año, 2021, que está pronto a terminar, prácticamente nada más incorporamos el presupuesto que nos asigna la federación, que le llamamos el FAMES, de obra para la infraestructura municipal, que en nuestro caso son 20 millones de pesos y pudimos todavía tomar 10 millones de pesos de otros fondos para completar algo de la obra municipal y esto pues ha mermado también el que muchas comunidades y colonias estén bañadas con obra pública, porque pues del dinero que había se tomó para todo esto que había mencionado hace un momento, para todo lo implicado en el COVID. Esperamos que en el año 2022, que además se ha anunciado un aumento del presupuesto, que esperamos que así se pueda concretar y que si ya no tenemos ninguna otra ola de pandemia este tan importante o tan severa, nos vaya, esto nos posibilite a incorporar más recursos de lo que se destinó para la vacunación, lo que se destinó para la enfermedad, podamos estar haciendo una vaquita mayor, ¿no?, para la obra pública. Nosotros estamos visualizando en esta lógica de la ciudad turística, cultural, de Actopan y el municipio cultural, queremos lograr también una identidad, no solamente a la ciudad, sino también a las comunidades. Queremos un poco romper con el esquema de que el cemento es lo más viable, ¿no?, para una ciudad moderna, cuando no es del todo así, ¿no? Incluso el cemento está lastimando al planeta porque ya no permite que el agua penetre a los mantos freáticos. Entonces, nosotros estamos trabajando con algunas comunidades, de hecho estamos en una comunidad que se llama Chicabasco, empezando con una de las primeras calles así, donde estamos retrocediendo, si así se le puede llamar, al empedrado. La alcaldesa Actopense aseguró que busca darle un rostro diferente a las comunidades, con caminos empedrados que aseguró permitirán atraer el turismo a las comunidades más apartadas de la ciudad. Pero que haya, si bien si hay una mezcla ahí de material de cemento, sea nuevamente un material más amigable con la naturaleza, sobre todo porque casi todo nuestro municipio es rural, o sea, solamente la ciudad y los centros de población de algunas comunidades son urbanas, pero la mayor parte de nuestro municipio es rural. Entonces, en lugar de pensar en esta idea, creo yo, equívoca de que solamente podemos caminar hacia una urbe de cemento, tendríamos que pensar en una urbe amigable con el ambiente, cuidar nuestros recursos naturales y a la vez tener también todas las facilidades que nos da una ciudad, que es el transporte de materiales, el transporte de productos del campo y con obra que esté ad hoc a lo que tenemos en nuestra ciudad. Entonces, estamos introduciendo este tema de calles que sean empedradas, en alguna época Actopan tuvo mucho empedrado, después se levantó y empezaron con el cemento. Queremos hacer un poco una mezcla, pero que empecemos a tener ya elementos más que convivan con la naturaleza. Ese es un tema porque además, no que necesariamente copiemos a Europa, pero como que va caminando todo hacia allá, hacia la protección del ambiente y a la vez a lograr ciudades bonitas, ¿no? Ciudades estéticamente con ganas de, que dan ganas de asistir, que es lo que nosotros queremos, que Actopan sea un lugar muy bonito y que entonces el visitante o el turista decida quedarse y hospedarse en Actopan. Entonces, este es pues un reto que traemos, que ya empezamos en una comunidad. Las comunidades en general están aceptando esta idea. Les parece, por ejemplo, si nosotros pintamos un poco las… hay material rocas, que tenemos, hay material como piedras rojas, piedras blancas. Entonces, estos tonos también le van a dar un tono un plus a la estética de nuestro municipio. Dentro de los proyectos que se estarán ejecutando, destacan los del abasto de agua potable. Estamos trabajando, que fue también parte de lo que hoy en este año construimos, en la energía eléctrica, agua y drenaje, que son los servicios básicos que todavía se requieren en nuestro municipio. Avanzamos en la perforación. Ahorita estamos perforando dos pozos más para la ciudad, que son cuestiones ya muy necesarias, pero que por la inversión normalmente se van dejando de lado, porque para perforar un pozo te cuesta tres millones y dices, con ese pozo, pues hago tres calles o cuatro. Y como que dejo contentas a más personas en lugar de solamente una población. Sin embargo, hoy dijimos, pues más allá de si electoralmente es lo correcto, tenemos que hacer lo que se requiere en el municipio, aunque a lo mejor no sea lo que te dé más votos. Pero hay comunidades que necesitan agua y estamos en el proceso de la perforación. Creemos que ya se va a concretar bien el pozo. Nos falta la segunda fase del equipamiento, pero es la primera necesidad, la primera prioridad en el municipio, que fue la perforación de pozos. Segunda, la luz y el drenaje. Han sido las tres prioridades y también pavimentamos, pero en esta lógica de ir siendo más amigables con el ambiente. Imágenes e información de Oscar Reséndiz para Mezquital al Día. Gracias. Gracias.